Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un vídeo más al canal. En el vídeo de hoy quiero realizaros un ahumado en tonos verdes, un maquillaje muy primaveral, también veraniego, no quiero complicarlo mucho para que no se os sea como muy difícil el paso a paso y tampoco me quiero enrollar mucho con el paso a paso de la piel, que prácticamente es igual a lo que ya estáis viendo en todos los vídeos, pero os iré mencionando los productos que voy usando en el paso a paso para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ya habéis notado un cambio en la edición de los vídeos, me alegra muchísimo que os esté gustando, la verdad es que es un trabajo que hay detrás que tela marinera. Y bueno, pues desde aquí darles las gracias a Rodrigo, que está aquí detrás de la cámara, llevando el control de todo y la vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar voy a poner la prebase de Giorgio Armani, es la Luminous Silk, es una prebase que está genial, está muy bien, es como si fuera pura agua, tiene un color así como un tono rosado, que ahora vamos a ver para que podáis ver, no tiene destellos, ni tiene purpurina, ni nada de nada, y la luz que aporta este primer es por el agua, yo me imagino que es, fijaos cómo se desliza, y esto es como si fuera un bálsamo súper súper hidratante, y la luminosidad que aporta, bueno tengo la piel muy reactiva, eso no lo tenéis que tener en cuenta, la luminosidad que aporta es debido a la hidratación. Por la textura que tiene, no sé la composición, pero por la textura que tiene, no le veo, no siento siliconas, ¿vale? Lo que sí noto es muchísimo, muchísima agua. El siguiente paso, hoy voy a saltar esto que normalmente estoy aplicando siempre en la base de maquillaje para igualar el tono de la piel, y luego ya aplico el corrector, el precorrector y corrector. Hoy voy a aplicar primero el precorrector, ¿vale? Ya sabemos que es el de Bobbi Brown, el Light Pitch Fisque, está descatalogado, y el más similar es el Light Bisque. No es igual, pero es muy similar. El precorrector para hacer un efecto descansado en la zona del contorno, ¿veis? Todo el cansancio se acumula en esta zona, y el precorrector, aparte de neutralizar las rojeces o la zona azulada, sobre todo que se concentra en la zona interna, pues este tono de corrector lo neutraliza. Y el efecto que conseguimos es una mirada más despierta. Muchas veces me preguntáis sobre qué hacer para corregir o disimular una bolsa. Es muy difícil disimular una bolsa porque la bolsa es una inflamación, pero hay puntitos que con un corrector que te aporte un poquito de luminosidad podamos corregir. A continuación, no voy a dar el corrector, el concealer, que normalmente siempre voy dando, voy a dar la base de maquillaje, la Estee Lauder Doble Wear Light, en el tono que yo uso es el Sand, y es una base de maquillaje de larga duración, con un acabado natural mate no seco, que yo, ¿ves? como la suelo describir. Creo que es la descripción exacta de este producto. Y aquí tenéis el tono y la textura, la densidad, la dureza que tiene esta base. Para mí es una base súper finita. Yo la de Estee Lauder, la Doble Wear, la clásica, no la... Vamos, la he probado hacía muchísimos años, pero actualmente con mi tipo de piel y el estado de piel que tengo ahora, pues no sé. No sé cómo quedaría, pero es una base muchísimo más pesada que esta. Aunque preparando la piel de una manera adecuada, sí que podríamos usar bases de maquillaje más densas. Pero no es la misma luminosidad que pueda aportar un primer luminoso como el de Beca, que es el primer que yo uso para dar luz. Aquí está la diferencia, medio rostro maquillado y el otro medio sin maquillar. La brocha que he usado, no os la he enseñado, es la 114. 114 de Zoeva. Es una brocha que está diseñada para aplicar el iluminador, pero por el corte que tiene yo siempre aconsejo a usar brochas que sean versátiles, brochas que tengan muchas funciones. No limitemos el trabajo en realizar solo una técnica, sino que podamos usarla para muchas cosas. Por ejemplo, aplicar base de maquillaje, polvo para sellar, colorete en crema, porque aunque veáis que el pelo es blanquito, no os engañéis, Zoeva trabaja con doble fibra, pelo natural y fibra sintética. Y bueno, como veis, está cortada a capa, ¿vale? Está chatita por aquí, es ovalada, tiene un tamaño bastante... Bueno, no bastante pequeño tampoco, sino un mediano. Si la comparamos con una de las brochas que yo suelo usar mucho, que es la 159 de MAC, que os he enseñado en el anterior vídeo, en uno de los vídeos anteriores, veis que el tamaño es muy similar. Estos tamaños son perfectos para trabajar, porque ya os digo que podemos trabajar la base de maquillaje, el iluminador, el colorete, incluso podemos definir un poquito el contorno para elevar el pómulo. O sea, ver las brochas versátiles es lo mejor que hay. Siempre, siempre, después de utilizar una brocha para aplicar la base de maquillaje y más de este tipo, siempre termino difuminando la base de maquillaje para las posibles rayitas que pueda dejar la brocha o el pincel. Bien, así que con la esponjita, que yo uso una Beauty Blender, voy dando toquecitos, así si he puesto un poquito de más cantidad, aquí sobre todo en las líneas de expresión donde tengo yo en la frente, insisto, y así al difuminar e integrar el producto, pues si he puesto más cantidad, como os decía, se queda en la esponjita, pero fijaos la poquita cantidad que esto puede llegar a recoger. El concealer, el concealer que estoy usando es este, que es el de Becca, el Aqua Luminous Concealer, en el tono light. Es un producto súper hidratante, ya os he dicho muchas veces que los correctores que más me gustan para una ojera madura es el de Sephora y este de Becca. Este de Becca es mucho más ligero y mucho más luminoso, y el de Sephora es más cubriente, ¿vale? Y con un acabado más satinado. Pero el que yo os diga que es más cubriente no significa que sea excesivamente cubriente. Vale, voy a aplicar un poquito en la zona interna. Voy a usar este pincel que me lo regaló Sonia, de Barcelona. Es el 286 de MAC, de fibra sintética. Es como si fuera un pincel de mofetita, ¿vale? Pero pequeñito. Como veis, es redondito, es como si fuera un 224 de difuminar, pero más rígido porque tiene la fibra sintética, que le da rigidez para que el pincel no sea muy blandito. Y he dicho la fibra sintética, no, perdón, la fibra natural, que es la negra. El pelito negro es pelo natural. Y la fibra sintética es el pelo blanquito, que es con lo que realmente trabajamos el producto. Entonces, el pelo natural le va a dar firmeza y el pelo blanquito es lo que hace que sea más flexible. Y este pincel para trabajar productos tipo, pues, correctores, incluso para reforzar un poquito la cobertura en la zona central del rostro, también funciona muy bien. Para detallitos, ¿vale? Es decir, si aplicamos quizás un fondo de piel que sea muy, muy traslúcido, pero queremos reforzar un poquito la cobertura con correctores, pues este pincelito va fenomenal. Para aplicar sombras en crema, trabajar corrector en la zona donde lo estáis viendo en estos momentos. Polvos para sellar no voy a usar y directamente me voy a polvo de broncear. Voy a usarlo con una brocha que me dé mucha flexibilidad. No voy a usar la brocha que otras veces uso, que es, por ejemplo, la de este corte. Esta es la Browsing Powder de Bobbi Brown y al ser más tupidita te puede dejar parches si no usas un polvo para sellar que hace que puedas deslizar mejor cuando estás difuminando un polvo de color como es un bronceador. Entonces voy a usar esta que es más flexible, cortada a capas, y esta es... Uy, la nomenclatura está afuera, pero creo que es la 138 de MAC. ¿Vale? Yo os digo que yo tengo las brochas antiguas de MAC, entonces ahora están sustituidas todas las de pelo natural por pelo sintético. No sé cómo funcionan, pero vamos, que me imagino que el corte es igual. Y el polvo bronceador que voy a usar, pues es el Laguna de Nars, ¿vale? En la nueva edición. Y tiene este tono, es el Laguna, igual que el anterior, solo que ahora, pues bueno, pues viene con nuevo cajita, nuevo formato. Y bueno, pues voy a coger el producto. Yo siento que la brocha se carga mucho más con este que con el anterior. No sé las que... Aquellas que tengáis el anterior bronceador Laguna, el de toda la vida, pero a mí me da la sensación de que la brocha se carga mucho más. Esto, por ejemplo, no lo podemos dar directamente en la cara, así que lo que hago es descargar sobre un pisú, ¿vale? Para que se introduzca el bronceador dentro de la brocha y lo que se queda aquí en el sobrante no sobrecargo la piel. Esto es muy importante porque luego dejamos parches. Voy a ayudarme con la forma de la brocha para dar volúmenes, subir un poquito el pómulo ligeramente, siempre hacia arriba, ¿veis? La sien, importante, la oreja también, porque si no vamos a tener esto como bronceado y la oreja blanca. Con la puntita de la brocha sí que puedo marcar un poquito más aquí para hundir esta zona y que el efecto, sin presionar mucho, por supuesto, sea el beso de pez. Voy a dar un poquito de brillo en los labios y ya el resto del rostro, como el colorete iluminador, voy a darlo al final del vídeo porque voy a meterme para maquillar el ojo. El brillo que voy a usar es uno de Clarins, es los Gloss Prodigy, el tono 02, que es un tono neutro. Es un color precioso. Yo creo que estará disponible. La prebase de sombras, la de Milani, es un producto que funciona muy bien, está a muy buen precio y es la prebase de sombras que yo suelo usar para los cursos. Ya os digo, dentro de todas las que yo he probado, relación calidad-precio funciona fenomenal. Y la prebase de sombras, siempre lo digo, hay que insistir en la zona donde se unen ambos párpados, ¿vale? A mí me da igual, yo aquí, ¿para qué quiero una prebase de sombras? Yo insisto en la zona central que es donde voy a tener dificultad y donde se me pueden acumular los pliegues, ¿vale? Muchas personas que también me lo preguntáis, ¿en el párpado inferior? Pues también se puede poner en el párpado inferior prebase de sombras. Yo prefiero no sobrecargar esa zona y por eso no la pongo nunca. Pero el que no la ponga no significa que no se pueda poner. Lápiz negro que voy a usar para crear una pequeña base, bueno, un lápiz negro, voy a hacerlo fácil. Lápiz negro en la línea superior, ¿vale? Arras de pestañas y luego lo voy a romper y lo voy a difuminar. De esta manera voy a crear una base para luego aplicar la sombra de ojos, ¿vale? El lápiz negro que estoy usando es este, os lo voy a colocar para que lo podáis leer, ¿bien? Es de Maybelline, color tatú. Tiene una mina media blanda, o sea, blandita a un nivel medio para que veáis aquí voy a hacer un trazo. Ahí. Se desliza muy bien, es súper, súper negro. Y en la línea de agua me aguanta un poquito más que otros que suelo usar, ¿vale? No está nada mal, pero sigue siendo un producto muy blandito y que, pues dependiendo ya del ojo, va a durar más o va a durar menos, o se va a mover más o se va a mover menos. Con este lápiz lo que voy a hacer es lo que normalmente suelo hacer siempre que quiero crear una base oscura. Podemos usar un lápiz marrón chocolate, un negro, ¿vale? O un gris oscuro también nos sirve. Voy a crear una base, la línea sobre todo, es que es negro, negro, negro. Arras de las pestañas, ¿vale? Ahí. Arras de las pestañitas, incluso por la parte de arriba, si echo un poquito la cabeza hacia atrás y voy manchando el nacimiento del pelo para que no haya zona sin maquillar. Y no voy a darle más y con esto sí que ya lo voy a difuminar con un pincel de detalle. El pincel de detalle es este el Smoky Eyeliner de Boy Brown. Bueno, así no lo veis, así mejor. Que es un pincel de detalle cortaditos, redonditos, como si fuera un pincelito de aplicar sombra, pero súper pequeñito. Y voy a ir rompiendo el trazo. ¿Ves cómo cuesta romper el trazo? Por eso os digo que es un lápiz blandito, pero de un nivel medio, porque no se escurre. Entonces, sobre el párpado para crear ahumado va muy bien, pero en la línea de agua ya dependiendo de cada ojo irá mejor o peor. A mí me ha aguantado más que otros lápices que yo suelo usar, ¿vale? Suelo usar, por ejemplo, el de MAC, el de Boy Brown, a mí los de Boy Brown me gustan mucho, pero es cierto que la línea de agua me aguanta un poquísimo. Vale, ¿veis? Pues hasta ahí. No voy a crear una base de sombras en todo el párpado móvil. Lo voy a dejar concentrado ahí porque lo que me interesa es que la sombra verde que yo ahora vaya a poner encima se quede más oscurita ahí. El siguiente paso ya lo he hecho aquí la línea de agua con el lápiz negro. Voy a marcar la línea de agua tanto de arriba como de abajo. Voy a manchar bien. con el mismo pincelito que he difuminado la parte de arriba voy a ir difuminando lo que queda a ras de pestañas. Cuando te das con el lápiz negro o te lo das con mucha precisión para no manchar la pestañita, ¿vale? O inevitablemente te la vas a manchar. Yo voy a aprovechar a difuminar con el pincelito todo lo que se queda, el residuo que se queda aquí para manchar. ¿Veis? Y lo voy a bajar hasta aquí. Uno con el párpado de arriba punto de conexión ¿vale? Que quede todo difuminado y quedaría así. Las tres sombritas verdes que tengo de MAC es que es la Humid Green Smokey y Suntuous Olive. Ahora os voy a ir sacando para que veáis con detalle las diferentes tonalidades en verde. El Humid Green Smokey y Suntuous Olive. Para que lo veáis bien y Humid es un verde muy muy intenso casi un verde botella muy intenso. Green Smokey es un verde más apagado pero con mucha luz. Suntos Olive es un verde con un subtono dorado precioso. Dorado ligeramente amarronado también. Vamos a usar Green Smokey ¿vale? Para hacer este ahumado y quizás a ras de pestaña para darle más intensidad use Humid pero no lo tengo muy claro. Ya veremos sabéis que yo voy improvisando y según vaya viendo cómo vaya quedando el ahumado así voy a ir utilizando ¿vale? Con un pincelito para aplicar sombra este concretamente es el 239 de MAC voy a ir dando sobre todo primero voy a ir dando a toquecitos y presionando sobre el lápiz para que se vaya integrando la sombrita. Ahora vuelvo a coger el producto y voy a seguir dando intensidad de sombra en esta zona. Siempre empiezo por la parte central para que quede toda la intensidad del producto ahí. Voy a ir dando en toda la almendra del ojo ¿vale? Toda esta zona que quede bien 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 impregnada en producto. Como veis es una sombra que tiene muchísimo destellito pero es una sombra que si sabes acoplarla queda muy 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 bonita. Ahí podéis verla. Y ahora ya con un pincel 2 este es como un 2 17 de MAC que es un pincel para difuminar pues a circulitos voy a ir borrando el corte. Este pincel es ideal para ir difuminando en el sitio sin hacer presión sobre la piel. Movimiento del parabrisas. Por el otro lado del pincel sí que voy a coger un poquito de la sombra humid ¿vale? Porque quiero potenciar la tonalidad en verde y la voy a ir dando a ras de pestaña más pegadita ¿veis? Aquí ya a toquecitos sí que se ve más verdoso. Ahí este es el efecto que yo quiero conseguir. Dos tonalidades de verde con dos sombras completamente diferentes pero de base verde. A continuación un poquito sobre la cuenca para dar calidez voy a dar la sombra texture de MAC tenéis todas las tonalidades de mis sombras de MAC en la web en un post que os hice y también tenéis el vídeo que os lo lanzaré por aquí os lo dejaré en la cajita de descripción donde os enseño una a una las sombritas que tengo de MAC pero vamos están las fotografías que se ven muchísimo mejor en la web esta sombra texture me ayuda a dar porque es muy cálida tiene un subtono anaranjadito pero un naranja muy 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 llevadero y voy a darlo sobre todo donde he difuminado donde he difuminado el corte verde ¿vale? de la sombra Green Smokey y por mi forma del párpado siempre tiendo a barrer un poquito hacia el exterior con la sombra y humilde voy a dar abajo sobre la base negra y esto sí que lo voy a limpiar con un pincelito más limpio evidentemente voy a coger este pincel que es el 231 crease es el petite crease de Zoeva es un pincel redondito cortado a capas para difuminar rígido porque no es muy flexible y me va a ayudar a con la punta del pincel sin hacer mucha presión a difuminar con más precisión en esta zona con una sombra en un tono hueso voy a usar brulé y este pincelito que me encanta que es de José de José López es el angular no tiene numeración ¿vale? lo podéis encontrar en su tienda web si os metéis en pinceles de ojos los de pelo natural os sale ¿vale? este pincel que es biseladito es muy gordito y voy a dar aquí la sombrita en tono hueso a ras de pestaña en el arco ciliar vale bien continuamos con la máscara de pestañas me la habéis preguntado muchas también y siempre suelo dejar la cajita de información la que uso es esta que es la Push Angel de Maybelline es una máscara de pestañas que desde que la descubrí no he podido dejar de comprarla agotadas en muchas perfumerías y nos gusta muchísimo tanto a mi hija Andrea como a mí y el pincelito tiene esta peculiaridad es un pincelito ligeramente cóncavo tiene unos filamentos más larguitos en la parte interna y en la externa los filamentos son más cortitos agarra el pelo desde la raíz y la peculiaridad de este producto que a mí me ha sorprendido de una manera abismal porque soy reacia a comprar máscaras con este tipo de cepillito siempre he buscado máscaras de pestañas con cepillo cepillito con gubillones normales de toda la vida pero la peculiaridad que tiene es que mantiene la curvatura de la pestaña todo el día así es que no se cae también es porque yo uso la waterproof la normal no la he llegado a usar nunca la waterproof y es que esta curvatura que tengo en la pestaña se va a mantener así todo el día alarga y si quieres y le trabajas bien consigues volumen voy a ir aplicándola en este ojo ligeramente movimientos en zig zag desde la raíz que es donde tenemos que realmente descargar todo el producto en la raíz y que haya menos producto en la punta y luego también es súper económica porque yo he llegado a pagar por esta máscara sé que en algunos establecimientos están como a 10 euros aproximadamente pero yo le he llegado a ver por 6 euros con 90 me parece un chollo la pestaña inferior voy a usar esta que es la Lash os la digo creo que lo he puesto mal extended play giga black Lash de MAC según me contaron a mí Reme una de las maquilladoras de MAC que está en el corte inglés de San Chinarro tiene una formulación similar a una waterproof sin llegar a ser waterproof ayuda como veis a maquillar la pestaña inferior y no transfiere esta es mi máscara de pestañas favoritas para la línea inferior para que no transfiera y no manche la ojera que a mí muchas veces me transfiera abajo el maquillaje de ojos está listo vamos a terminar la piel el peach este es gingerly que es un tono melocotón muy oscuro es una mezcla entre melocotón y marrón y este es el sincer garb y sincer son tonos muy muy naturales y mates como podéis ver excepto el trace gold y el zumbáscuro pues he usado este que es uno de mis coloretes favoritos en tono melocotón cuando uso maquillajes en tonos azules o verdosos suelo usar coloretes que sean así ligeramente bueno piches que es un melocotón puro y duro pero que tengan base melocotón veis doy un poquito en la manzanita y tiro hacia el pómulo el iluminador voy a usar el de Charlotte Tilbury el el filtro esto está considerado como un filtro de belleza un filtro de luz se puede usar mezclado con la crema hidratante la base de maquillaje poner un poquito en pieles que no sean muy grasas en la zona central o bien usarlo también como toque final vale como iluminador final voy a ir girando un poquito la mano para que vayáis viendo esto en el momento en que lo vas difuminando y lo vas integrando con la piel es que deja un acabado muy luminoso pero una luz muy 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 natural una luz preciosísima y este es un producto que yo estoy recomiendo tener lo recomiendo muchísimo y en los cursos cuando lo usamos igualmente sí que recomiendo usarlo voy a coger la brochita Setting Brush de Real Technique y voy a ir dando mi espejito porque si no no me veo voy a ir dando por esta parte descargo con la yemita del dedo voy a ir integrándolo y difuminándolo y es que aunque me pase de producto que creo que he cargado la brocha demasiado vais a ver como con la yemita del dedo lo voy integrando así a circulitos y vais viendo como se queda ya más integrado y voy a dar un poquito aquí y con la esponja como os he dicho sí que se puede ir difuminando bueno pues este es el resultado final del maquillaje el ahumado en tonos verdes dos tonos verdes diferentes hemos dicho que es humid encima de una green smoky sobre una base negra que es el lápiz quedaría así es un ahumado verde muy fácil de llevar sí que remarcando con negro queda muy chulo y la máscara de pestañas para que levante bien ese es el resultado final del maquillaje que espero que os haya gustado mucho si lo recreáis por favor etiquetadme y darle dedito arriba que nos ayuda mucho para saber que este contenido os gusta así que nos vemos en un siguiente vídeo se desplique chao chao